Hola amigos a todos los que les gusta el selfie hoy les traigo este video tutorial para mostrarles rétrica pro versión 2.3.3 esta versión esta crackeada pro es premium como pueden ver tienen todos los filtros todos los filtros liberados para que puedan divertirse y crear su selfie o fotos con filtros super chéveres simplemente descargar la aplicación que les dejare en la información e instalar en su android bueno si te gusto ya sabes darle like comentar y suscribirte hasta el proximo video chao chau no 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 no